¿Qué? ¿Te han dado el trabajo? Una patada en el culo es lo que me han dado. Qué raro. Con el inglés ese de Oxford, ¿qué tienes? Pues no ha sido el inglés. Ha sido la informática. Vamos, tu hija como mucho lo que sabe es mandar un mail. Ay, tienes razón, se han reído en toda mi cara. Ahora que la culpa es mía por imbécil, por pensar que podía conseguir un trabajo así. Ay, no te preocupes, que yo mañana cojo la escoba, que es para lo que valgo. Esta gira de la Trini se ha acabado. ¿Contento? O sea que cinco veces, ¿no? Oye, ¿y qué tal estuve? Regulero. Pues será cuestión de practicar, ¿no? ¿No te cansas de ser tan chulo? ¿Tú de ser tan simpática? Bueno, perdona, hombre, que he tenido un día un poquito de mierda. Mira, pues yo tengo la solución para que termines bien tu día. Sí, tú ríes, pero para mí que soy el catedrático lo ha dicho con retintil. Ay, ajen más burro. De verdad no hay quien lo aguante, ¿eh? Que no sé que parece un poquito complicado. No como yo, que soy un chico fácil. Ya, ¿algo me han dicho? Joder, que digo que me acopla todo. Ya, pues eso, hacerlo de pie, sentado, en la cama, colgado de la lámpara, en la lavadora, vamos. Sí, estás hiriendo mis sentimientos. Que debajo de estos músculos tan duros tengo mi pequeño corazoncito. Pues mira, muy mal. Porque a mí el corazón me sobra y mira dónde me ha llevado. Si es que no... Ya, pues te he llevado a mi sofá, a tomarte unas copitas conmigo. Bien, ¿no? Me ha llevado a mi cama, que es donde me voy yo ahora a dormir yo y a contar con mis ovejas. Eso es. Vete a mirar techo. Vete a rayarte la cabeza, a seguir complicándote la vida. Que no me extraña que hayas estado tanto tiempo con el pitufo gruñón. Es que soy tal para cual. Ah, bueno. ¿Y tú tienes un plan mejor? Pues sí. Te iba a proponer que te quedases en mi cuarto a estudiar un rato. Chaval, que tú también no tienes nada que enseñarme. Que soy la trini. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué haces? Pues si te lo tengo que explicar seguro que no lo estoy haciendo tan bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.